El Servicio de Medicina Interna del CAULO organiza estos días en el Auditorio Ciudad de León el séptimo congreso Socinorte que lleva por nombre aportando valor a la medicina preventiva en tiempos de pandemia. Más de 200 preventistas intervendrán para explicar el papel de esta especialidad ante el virus y como faro del cambio imprescindible en la seguridad del paciente. Lo que hacemos por lo tanto hoy que la práctica clínica es muy compleja, muy efectiva, es también más peligrosa y es por esto que se tienen que extremar todas las medidas para que el paciente esté seguro cuando es atendido en un centro sanitario. Esta es una preocupación que nos ha acompañado a los médicos a lo largo de toda la historia. La conquista de nuevas tecnologías, el aumento de la confianza en los profesionales y el uso de las redes sociales se presentan como apuestas en el futuro de un sector por el que se reclama más personal en centros como el Hospital de León donde existen dos preventistas para 1.056 camas. Una de las ponencias ha contado con la figura de Jesús María Aranaz, jefe de servicio en el Ramón y Cajal de Madrid quien también ha abordado el fin de la obligación del uso de la mascarilla. La próxima temporada no esta que la tenemos muy pegada al terreno sino la siguiente con la esperanza de que la COVID ya sea historia y llegue el proceso de gripe anual veremos a los ciudadanos con mascarilla por la calle, probablemente sí pero no como imposición de ninguna autoridad gubernativa ni tan siquiera sanitaria sino por una cuestión de cambio cultural. Desde ese punto de vista, muy probablemente sí, por necesidad de establecer una barrera. A lo largo de estas tres jornadas, los mejores especialistas del país buscan nuevas y más eficientes formas de aprendizaje para garantizar la adecuada cobertura de las necesidades en materia de salud de toda la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.